Mira, se basan en consideraciones técnicas, pero son mentiras, son patrañas, utilizaron excusas y lo que aquí ha habido es una decisión de Rosario Murillo y de Daniel Ortega de Cerrar Radio Darío. Esta decisión es política, es vertical y se tenía que cumplir. Yo tenía informes de que tenían que fundamentar su resolución en alguna justificación y se fueron a inventar cuestiones técnicas que no tienen ningún fundamento. Nosotros hemos cumplido con la ley, nosotros estamos dentro del marco de la ley 200, estamos dentro del marco de la ley 670, que es la prolongación de las licencias de manera indefinida para radio, televisión y cable. Con estas irregularidades técnicas que el régimen asegura que hay que cerrar la emisora o cesar las funciones o la licencia, específicamente a qué se refieren ellos? Cumplimiento de especificaciones de transmisión, equipos de transmisión. No cumplían con ciertas reglas. Así es, nos indicaron el cambio de ubicación de Radio Darío de Posadas del Sol, donde ellos destruyeron a Radio Darío. O sea, que por haberse movido de un local a otro. Así es, después de ese atentado, donde solamente quedó ceniza, ahora argumentan que no fueron notificados de ese movimiento. Parte de los argumentos que ellos han presentado, que son mentiras y excusas, pero lo fundamental es cerrar y quitarle la licencia a Radio Darío en la búsqueda de callar voces, de cerrar un medio de comunicación adicional a lo más de 45 medios de comunicación que han cerrado en los últimos días. Y yo, en lo espiritual, en el silencio, con el Señor, con la Virgen, me preparé mentalmente. Por eso me ves a lo mejor alguna paz en mi rostro, en mis palabras, y con seguridad de que aquí hemos sembrado convicciones ideales y que esto no es el final. Este es el principio de una nueva realidad. Este es el principio de una nueva dimensión. Y esta es una nueva manera de hacer radio. Y nosotros vamos a seguir adelante reinventándonos y, por supuesto, que vamos a seguir presentando la cruel realidad de la tragedia que vive el pueblo nicaragüense. Cuando usted dice vamos a continuar presentando esta cruel realidad que vive el pueblo nicaragüense, se refiere a que Radio Darío no va a cesar sus funciones, va a continuar. Cuéntenos sobre eso. Bueno, mira, si vos sintonizas en este momento y si te vas a la página web de Radio Darío, todo sigue normal. Todos nuestros programas, noticieros, podcasts, entrevistas, el programa de entrevistas, absolutamente todo ha continuado. Y el día de mañana continuará igual porque nos hemos preparado para esto. Pero aún más, la multimedia nos va a permitir también tener rostros y poder comunicarnos mejor. Esto, yo diría que dentro de la crisis y la tragedia, nos presenta una oportunidad de extrapolar la capacidad, la experiencia de tanta gente que sigue luchando por la libertad de expresión en Nicaragua. Porque su proceso es insostenible y porque lo que está pasando en Nicaragua es como un tren que va a una velocidad extraordinaria y se va a descarrilar y va a tener su término, y va a tener su fin. Se olvidan que son finitos, se olvidan que van a tener un fin. Y lo mismo que le pasó a Hitler, lo mismo que le pasó a Omar el-Kaddafi, lo mismo que le pasó a Idi Amin, a todos esos dictadores, y a Somoza también, les va a ocurrir a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y la justicia llega, y la justicia divina llega también. Tarde que temprano llega. A veces se prolonga un poco, pero yo estoy seguro que el mundo y todavía las nuevas generaciones verán en Nicaragua el florecer de una madre que en estos momentos tiene dolores de partos. Pero van a ser un nuevo niño, van a ser una nueva Nicaragua, van a ser una nueva nación, con nuevos brillos, una nueva sociedad.